La hija de Fantástico de las Huacas, Daniela del Madrigal, yo ayer lo suportado. La hija de Fantástico de las Huacas, Daniela del Madrigal, la hija de Fantástico de las Huacas, Daniela del Madrigal, su abuelo materno Melchor, David Duque Ángel, es un criador y es de propiedad del criadero La Candelaria, se encuentra en Pesebrera, San Juan, en Caldas, Antioquia. La Fue de Fantástico de las Huacas, Daniela del Madrigal, es el que tiene un gran nivel en todo momento de la Gran Campeonato. Gracias por ver el video.